La Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales que dirige la concejal Eva Gir, con la colaboración de la de Cultura, ha organizado la representación de diciembre. Se trata de una obra teatral sobre prevención de adiciones creada por Alberto Maldonado, quien además es uno de los protagonistas. La dirección corresponde a Pablo Vidal y se ha llevado a varios escenarios de toda Andalucía como parte del programa Ciudades ante la Droga, de que forma parte el Ayuntamiento de San Roque. Antes de la función, Eva Gir se dirigió a los jóvenes asistentes. La Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales y su programa de Ciudades ante la Droga, me complace presentaros esta obra que va a ser representada ahora, se llama Diciembre, que es una representación teatral cuyo objetivo es conocer las consecuencias de las adiciones. Yo solo espero que os haga reflexionar, que es un tema que no os preocupa, que seáis conscientes siempre de lo que estáis haciendo. Por favor, me gustaría meterme en el cerebro de vosotros y que seáis consecuentes siempre con lo que hacéis. Quiero agradecer a todos los institutos y a sus bachilleratos por estar aquí hoy. Explicó que la idea era que tomaran conciencia de los peligros que entraen en los distintos tipos de adiciones, no solo a sustancias tóxicas. La técnico de prevención de drogodependencia que la acompañaba recordó al público que a través de los mismos institutos se puede recurrir a la Delegación de Asuntos Sociales para prestarles ayuda si precisan de la misma. En cuanto a Diciembre, cuenta el reencuentro de los hermanos Tiago y Pablo. La obra es una oda al respeto y al amor a las personas mayores, al amor fraternal y a la libertad sexual, pero también hace visible el drama de la adición a las drogas y la lucha de las familias que se enfrentan a ese problema. A la finalización de la representación de la obra, se produjo un debate con el público en el que participaron ambos protagonistas, la técnico municipal de prevención de drogodependencias y otra de la coordinadora alternativas. Tras una breve charla a cargo de Maldonado, quien comentó que había sido un público muy respetuoso y relató que había visitado un centro de rehabilitación de drogodependencias para conocer el problema antes de escribir la obra, los cuatro respondieron a preguntas del alumnado.